se filtra la encuesta del cuñado de masa que lo deja al borde del colapso ventaja para mi ley es muy llamativo esto que es de gal marini de gal marini el cuñado de masa es raro inteligencia analítica dando este con mucha mucha ventaja no pero ventaja esto es una muestra general de eso que hablábamos ayer con el juego de las encuestas que hay desesperación cuál es el cálculo que está haciendo el oficialismo porque la campaña del miedo esto y que van a y la campaña sucia que seguramente van a duplicar tiene mucho que ver con esa percepción que se entronca con algo más más fuerte previo a la definición de que son mi ley y masa masa y mi ley que era lo que flotaba en la sociedad el cambio la continuidad que es lo que prevalecía en la sociedad cambio o continuidad y evidentemente dos tercios cambio 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 después están las particularidades masa ganando en la primera vuelta juntos por el cambio saliendo tercero pero cuando ves el uni a la a los ciudadanos como un universo es decir dos tercios piden el cambio parece que en el gobierno están viendo esa pasa que ahora se va a polarizar eso ahora no va a haber dos tercios ahora va a haber dos mitades bueno y va a ser así bien y yo creo que lo que están viendo de verdad es que está muy pareja la cosa si apenas terminó la elección era ya está ni hagan la segunda vuelta había periodistas que le dijeron vos sos el menem del 2003 bajate mi ley ahora está cambiando ahora está para no sé llegaron algunos números sí hay un cambio de clima raro cuidado como dijiste vos que no nos comamos la curva para la la teoría de jamie durán barra esto que mostré yo siempre conviene ser punto para llegar siendo banca al final esto que es de galmarini de galmarini el cuñado de masa es raro inteligencia analítica dando este con mucha mucha ventaja no pero ventaja a mi ley no en el número final era 51 a 49 es llamativo la verdad que es llamativo a vos te parece que el cuñado de masa va a difundir esto no bueno pero lo que muestra que a ver cómo cómo juega la campaña del mío cómo juegan los brasileños si es que volvieron de vacaciones los brasileños no sabemos si volvió cómo juegan los brasileños dice che sergio vos no te mojes mucho no te mojes porque vas a empezar a entrar en zona de barro viste cuando macri lo sacudió fuerte bueno patricia entra en zona de barro y no se quisiera embarrar pero aquí mandamos y mandemos a gravoy a ver si salta mi ley a ver mandémoslo a ver si salta mi ley y qué le hacemos decir es que le hacemos y grabó el que dijo no cristina no me lo vas a poder explicar masa no me lo vas a poner los conductores de la nación más alertan sobre la nueva estrategia del ministro candidato de unión por la plata que se trata de bajar el precio para llegar de punto a la batalla final y que el candidato libertario comience a bajar la guardia en una nueva encuesta del mismísimo cuñado de masa le entregan la delantera a javier milay junto a otras nuevas encuestas que se comienzan a conocer esta semana sin embargo de ninguna se puede fiar porque casi todas las que se publicaron le erraron por mucha diferencia tanto en las paso como en las generales